muy buenas cracks estamos de vuelta en jurassic world el bueno alive que iba a decir el juego y bueno estamos después de la actualización bueno ya había salido la actualización hace bueno unos buenos días antes creo que una semana ya pasó de la actualización y bueno estamos aquí y bueno y esto es lo bueno que ha salido ok tenemos para cobrar estas recompensas que están muy bien la verdad tenemos aquí en el indómino del pulmonoscorpio del escorpio regen del escorpio rex el original y aquí un único también entonces hay muy buenas cosas para reclamar así que espero esté reclamando ustedes chicos porque yo estoy entrando no estoy grabando de verdad recién después de tiempo y literalmente ya estamos en halloween gente ok ya se nota que hay un fucisaurus no lo voy a no lo voy a recoger por el momento pero bueno 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 ya estamos literalmente en halloween ya se ven acá las lamparitas estas el evento de halloween ya está ya el juego está actualizado para este mes tenebroso gente de acá podemos ver a rex y obviamente rex y pero bueno hoy gente como ya leyeron es un momento especial para mí está muy bien este mes para traer a la bestia al rey de reyes al que sí da miedo que hay al épico este es un mes para traer a dinosaurios que dan miedo que en terror podríamos decirlo el tiranosaurus rex ok nada mal no tengo tanto n para traerlo a un nivel muy alto pero yo creo que espero me alcance para subirlo hasta no sé hasta un buen nivel no hasta un buen nivel podríamos decirlo ya tenemos al a ver ya tengo yo ya tengo ya el velociraptor así que podemos creer al scorpio al indominus rex que diga para el especial de de halloween yo creo que estaría bien pero bueno no me adelanto no doy nada más que decir vamos a crearlo gente yo quiero ver y ahí viene el épico el increíble tiranosaurio rex level 11 comenzamos a level 11 este pico ok creo que lo podremos subir hasta el 3 o algo así no no lo voy a valorar ahorita en día en excelente me pide ahora siendo 50 tenemos también a un nuevo híbrido y el tricosaurus debe estar épico también debe estar muy épico veamos a ver a ver a ver 200 n lol yo creo que al level 15 me podría confirmar y si me queda a ver 15 y 6 me permitiría bien podremos traerlo hasta el level 16 creo que sí gente creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí no me falta 30 n para traerlo al level 16 pero bueno bueno la verdad no está nada mal el el tiranosaurus no tiene muchas resistencias o sea resistencias solamente solo vulnerables nada más lo pueden aturdir es muy fácil aturdir al t-rex pero a poco no me van a decir que que es uno de los mejores carnívoros en el juego ok miren eso se ve brutal a mí me gusta vamos a enojar al rex god 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 con esos con esos rugidos y ahí el rugido es épico a ver tiene el golpe encarnizado purifica vulnerabilidad ataca al oponente con menos pv actualmente destruye escudos elimina provocación ok y tiene 1100 de daño 1100 de daño el golpe básico está muy bien impacto encarnizado también destroza los escudos destruye escudos elimina provocación 1665 muy bien y atraviesa blindaje uff eso está perfecto para los resistentes está muy bien el este ir con el con el tiranosaurio así que está perfecto de devastación encarnizada 2220 de daño está perfecto atraviesa blindaje también y destroce destruye los escudos ok y tiene contraferocidad contra ataque aumenta el daño en un 20% durante dos turnos eso está perfecto o sea aparte de hacer un buen daño el t-rex se aumenta más daño y eso está excelente estás listo para dar un nuevo paso en tu colección no si voy a dejarlo pasar bueno yo creo que pongamos a prueba del t-rex no podemos por el tiranosaurio que acá por acá había unas batallas yo creo que a la altura del t-rex creo que podríamos dar batalla yo creo que con el t-rex el scorpius yo creo que a ver quién más podríamos meter porque no meter al t-rex clásico del 93 este de juguete y nada y metemos al carnotaurus ahí con el contrata que ver yo creo que podemos ganar solamente con el tiranosaurus lo malo del tiranosaurio gente es que es muy lento ok eso sí es lo malo es muy lento pero bueno tiene un daño brutal eso no lo podemos negar las que por cierto tampoco dije la vida gente creo que tiene 2800 y 2800 de vida el level 15 perfecto con este lo notamos no pero si hacemos un crítico sería perfecto ni siquiera vi el crítico tiene 30% de crítico que no está nada mal un me mete si la herida letal que me va bajando vida está mal vamos a verlo y crítico a la primer wow bro 2400 de crítico es increíble literalmente lo acabo de sacar y acaba de hacer un crítico en el tiranosaurus y yo creo que este creo que me purifica no 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 porque yo creo que podría intercambiarlo al escorpio rex y después volver a sacar al al crack nada no me di cuenta de que bueno bueno espero espero intercambiar no no voy a intercambiar lol me bloqueó el intercambio mala mía encima me va a hacer un daño el daño gradual si no mato a este a este lobito el lobo gigante yo creo que con eso muere pero voy a morir al siguiente turno hubiésemos ganado con t-rex pero ya fue bueno que se pudo hacer eso no supo no supe utilizar el tiranosaurus eso fue lo que acaba de suceder no supe utilizar el tiranosaurus voy a sacar al t-rex clásico del 93 ya que estamos ahí con los t-rex pues porque no sacar esta bestia también así que vamos saco el alerta de embaltenamiento ok que me aumenta el daño me aumenta el crítico y la velocidad y eso está muy bien al siguiente golpe pues lo voy a destrozar a este lobo bueno bueno saca el carnotaurus no importa porque el carno está muerto y crítico también con esta bestia 2400 está bien este t-rex es bueno también gente pero lo malo es que tenemos que subirlo del nivel a un nivel más grande mayor y encima se cura esto está pero chetísimo este t-rex está cheto cheto lo estaba usando a veces y uff se cura gente dependiendo de cuánto daño haga ok así que vamos tengo la velocidad tengo todo yo creo que lo voy a atacar y con eso lo mato muerto el crack 1900 ganamos esta incubadora entre comedia gente que no estaba nada mal no supe utilizar al tiranosaurus la verdad pero no importa voy a sacar ahora contra unos comunes y yo creo que vamos a ver el potencial y el verdadero daño que podría ser la bestia del del tiranosaurus vamos a ver qué nos dan en este incubadora que creo que ya monedas dardos ok común carnotaurus y el épico a ver pulmonoscorpius nada mal y nada mal estuvo bien ok 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 por acá había unas batallas vamos a ver esta batalla ver o yo creo que esta batalla está bien gente y ahí solo mi reloj ok 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 yo creo que esta batalla está perfecta yo creo que esta batalla está perfecta un común al level 16 un raro del 17 y un épico al 18 ok yo pondría a ver a ver este nuestro sea ya no destruyó escudos este aquí este el androsarchus si destruyó escudos ok y está aquí el magistroterium bueno 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 es que podría poner aquí yo creo que me voy con el raptor a ver porque es veloz y también me iría contra él yo creo que tira que no iría acá me voy con mis mi bandada mi primera bandada acá las lagartijas voladoras que el nombre ese es muy difícil de pronunciar no es que no me lo no pueda pronunciarlo pero se me complica gente se me complica la verdad se complica demasiado pero bueno que si se escucha medio raro el audio es porque estoy ahí con el audífono moviéndolo el micrófono esto es que se mueve a cada rato pero bueno no hay no hay problema gente va me saca me saca este crack que es el el épico si no me equivoco para más que un buen golpe un crítico de 1800 ok ok crack ok no voy a matar acabo de arruinar la jugada también acabo de perder literalmente estoy cometiendo la sin escapatoria encima tiene el de sin escapatoria uff que tonto soy de verdad no pude haber jugado con estrategia me va a matar al al tiranosaurio pero bueno no importa voy a perder esta batalla que quiero perderla para volver a sacar al al t-rex voy a sacar al veloz y raptor ok quiero perder la batalla aunque lo voy a matar de verdad no es mi intención ganar no es mi intención ganar quiero ganar la batalla con el tiranosaurio quiero hacer una muy buena batalla con el t-rex y me meten un crítico con el raptor es en serio ok me mete también buen daño ahí el este jatzegoropteri uff el magistotterium no este no es el magistotterium este sí es el magistotterium el otro era el androzauchus verdad bro no estos tienen sin escapatoria no podemos intercambiar con estos cracks espero me mate acá al al raptor espero me mata al raptor ojo que me mete el ataque de jarrante nada mal nada voy a ganar esta batalla no creo que gane aunque creo que puedo huir renunciar a la batalla nada no puedo renunciar a la batalla espero me maten espero me maten estos cracks espero me maten estos cracks espero me maten estos cracks yo quiero perder no quiero ganar estoy ganando sin querer literalmente gente creo que mis dinosaurios están muy chetos espero me mate con este jatzegoropteris nada y le estoy metiendo literalmente le estoy metiendo un ataque que le reduce el daño así que el daño será menor espero me mates hay gente no sé que acabo de hacer si sale un crítico en esta jugada acabamos de perder literal nada ya lo mate lo acaba de matar y acabo de ganar la batalla sin querer acabamos de ganar otra vez la batalla sin querer nada es increíble es que que acaba de suceder gente acabo de ganar la batalla sin querer literalmente no quise ganarla quería ganarla con el tiranosaurios y por no saber jugar con estrategia la acabo de perder o sea lol 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 y lol bueno no importa no importa gente no importa la cosa es que ganamos la verdad ganamos la batalla yo no quise ganarla quise que fuese el t-rex el último en matar a los demás pero bueno hoy salió que la hora de grabación pero bueno no importa no importa yo creo que nos vamos aquí ahora bueno aquí sí el t-rex y voy a sacar puros comunes de verdad puros comunes a ver qué puede salir qué es lo que puede salir mal aquí voy a sacar a este al perrito este y el tarbo y ahora sí gente vamos a ver el verdadero potencial del tiranosaurio ahora sí este sí es la batalla final me saca el tiranosaurus me saca el terifinosaurus y esta batalla este está épica de yo creo que con éste pero matarlo no aunque sí yo creo que sí gente más el 20% de daño que me sube con el contraataque sería estaría perfecto y me reduce el daño creo yo pero pero acá aumenta el aumento de acá y muerto verdad lo mejor la mitad en serio es en serio de tres tres dinosaurios muy asqueroso tiene que morir ahora va a morir para tu casa muchacho 1500 nada más nada impresionante por el momento no impresionante por el momento obviamente y aquí este muchacho no me va a matar no no me mata pero le meto un golpe le meto un golpe que lo mando literalmente para el lobby contra ferocidad me aumento el daño o sea el ataque me sube el ataque y no fue un crítico pero estuvo bien el lobo gigante espero no me haga un buen espero no me mate pero no me mate 859 no me va a matar a menos que me un crítico prioridad se mete prioridad aullido aumento de velocidad en el momento de daño se aumenta el daño y la velocidad de este lobito y yo me aumento un crítico 2600 ok nada mal nada malo está bien está perfecto el t-rex es muy bueno tiene un buen daño buena vida también resiste resiste buenos golpes un muy buenos muy buenos golpes resiste y si no lo sabemos usar pues sucede lo que me sucede a mí mueres al inicio siempre es muy muy estúpido de mi parte perder así teniendo al t-rex pero bueno ya vemos que el t-rex es bueno ok es mi segundo legendario en mi equipo la verdad tengo que ponerle en mi equipo no sé qué estoy esperando para no ponerlo modificar obviamente yo creo que sacaría yo creo que sacaría al mahunkasaurus sí porque ya tengo el carno que es casi lo mismo así que me quedaría con él con el t-rex ahí ya tengo a dos épicos tengo al scorpio rex que es esta hermosura que tiene muy buen daño bueno no tan no tan no tiene tanto daño el de scorpio pero el t-rex tiene un daño y una vida brutal más bien quiero ver aquí a qué nivel tengo tengo que estar para crear aquí a la bestia ya tengo para crear el indominus rex un gente un gente ya creo que se viene el vídeo de halloween así que nada gente yo creo que esto sería todo por hoy espero les haya gustado el vídeo de hoy la verdad estuvo bueno es mi primer epico y no te olvides gente deja un buen like un buen comentario que el vídeo de halloween uff va a estar brutal creo que ya saben de qué es así que los dejo aquí con un buen rugido acá del t-rex así que bye bye gente